Nos vamos a conocer la historia de este pugilista, pero es un pugilista especial. Muchacho que está aquí. ¿Ustedes más? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Está bien? ¿Es Gerardo la Sombra Castillo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se la siente en cara a Júl? ¿Qué? La Sombra Castillo ha despertado una pasión por el porte de los puños en todo el municipio de Jilipilco, en el Estado de México. Su discapacidad no ha sido impedimento para mostrar su valentía, técnica y poder de golpes dentro del ring. Una disciplina donde su falta de voz y su sordera han sido suplidas por dedicación y disciplina. No escucha y no habla. Y peso a eso, y peso a eso, quiero decirte que es un joven que ha roto barreras y que nos demuestra que no hay límites. La Sombra Castillo apenas acumula 12 peleas, todas ganadas. Y desde ya, es el ídolo de la comunidad de Jilipilco, quienes han aprendido a alentarlo con señas. Y es que Gerardo Castillo es parte del municipio donde el boxeo... ...con gimnasio exclusivo para las nuevas generaciones de muchilistas y con una geografía que ha arreglado la preparación de múltiples campeones del mundo. Tenemos aquí un gimnasio principal, especialmente dedicado a entrenar y a preparar jóvenes. Tenemos una actitud de más de 3.500 meses, entonces eso permite que tengan una mejor condición. Hemos tenido aquí la presencia de la Barbie, estuvo con nosotros, se acaba de ir también a una pelea, la Rusita, y también estuvo con nosotros el Maromérito Paez. Así es como en esta ventana de box profesional, Jilipilco pudo vitorear a su ídolo. Un Gerardo a la sombra Castillo, que ganó en 8 rounds, y por decisión inánima al duranguense, Jesús Paez Ulimones. Victoria que más le sigue incrementando respeto dentro del mundo del boxeo. Con imágenes de Vicente Maya, de la lucha de Ponte, Jesús Cusada. Con imágenes de Vicente Maya, de la lucha de Ponte, Jesús Cusada.